¿Me lo acerque ahí más, por favor? ¿No escucho un guara? Sí, pues eso. ¿Hace la cámara, verdad? Ajá. Guara poderoso. Ah, ese fue el destaca que yo vi en el y dije, guau, guau. Muy bien, excelente. No cambiaré. Ahí entra. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez que justo pasó el carro ahí? ¿Por qué te ríes? Voy de frente. El de... Están peleando, no están alegres, ¿se acuerdan? Vengan caminando. Más atrás, más atrás. ¿Acción? 10. No, estábamos arriba. 10 y... 10. No, la están agarrando abajo. Ahí arriba, aquí. Esta es la altura. Voy, 3 y... Otra vez. ¡Qué increíble, chau! ¡Pero no te caigas! ¡Mamá! ¡Pero no te caigas!